Hola, bienvenidos a LibreBuy. El 8 de octubre salió OpenBCD 7.6 que constituye el release o el lanzamiento número 57. Vamos a ver lo nuevo y vamos a hacer una instalación de este BCD al cual no le hemos hecho una instalación aquí en el canal pero vamos a aprovechar esta ocasión para hacer una instalación. ¿Qué es lo nuevo? Pues bueno, esta versión incluye mejoras en cuanto a plataformas específicas ARM64, AMD64, RIS, V64, PowerPC, MIX64, Alpha. Para ver todo lo relacionado con el soporte de hardware puede ir a este enlace y para ver también los detalles les dejo el enlace este que están viendo aquí en pantalla en la descripción del video. Les dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net y a mi canal en Odisys. Se han hecho varias mejoras al núcleo. Aquí podemos hablar de OpenBCD nada más porque el núcleo forma parte del proyecto a diferencia de GNU Linux. Se han hecho mejoras al multiprocesamiento simétrico. Lo podemos ver aquí. También se han hecho mejoras a la capa de virtualización. Se han hecho mejoras o varias mejoras a las herramientas de usuario. Se han ajustado y se han corregido errores en las herramientas de usuario llamado el UserLang. Se han hecho mejoras también al soporte de hardware y correcciones al soporte de hardware como tal. Esto está relacionado con controladores. Indudablemente se han hecho mejoras también a lo que es el soporte de hardware de red. Se han hecho mejoras al soporte de hardware inalámbrico o hardware que tiene que ver con redes inalámbricas. También se han hecho mejoras a la seguridad como tal. Esto es una prioridad de OpenBCD. Recuerden que el slogan de OpenBCD es solo dos problemas de seguridad o huecos de seguridad en 10 años o por un largo periodo de tiempo. Mejor dicho, se han hecho mejoras al stack de red como tal, a la capa de red. Se han hecho mejoras y correcciones también a la capa de red. Se han hecho mejoras al firewall o muro de cortafuegos de OpenBCD. OpenBCD tiene una característica de que cada paquete es revisado y auditado. Por lo menos lo que forman el núcleo de OpenBCD, cada paquete es auditado meticulosamente para esto. Por supuesto que el equipo de desarrollo de OpenBCD no puede hacer un trabajo exhaustivo con cada paquete que esté en el repositorio de OpenBCD porque sería un trabajo realmente grande, un trabajo que lleva muchos recursos, pero los que forman parte del núcleo, digamos, los que vienen en el CD de instalación o en el ISO de instalación, puede estar convencido de que estos paquetes son auditados y son revisados, resquizados por si hay algún problema de seguridad. Y dentro de estos paquetes está el muro de cortafuegos de OpenBCD, que es una característica que define a OpenBCD. OpenBCD fundamentalmente es usado en routers, usado como muros cortafuegos, pero ahorita quizás abunde un poquitico más en este tema para no seguir demorándome. Bueno, aquí vemos otras mejoras con respecto a la red y herramientas de usuario y así tiene todas estas nuevas características que se han introducido en OpenBCD 7.6. Podemos ver como algo distintivo que OpenBCD usa libre SSL, una bifurcación de OpenSSL hecha precisamente por el equipo de OpenBCD para lograr mejoras en cuanto a seguridad y exactitud y funcionamiento correcto. Vamos a decirlo así. Bueno, aquí tenemos todas las mejoras. OpenSCH 9.8 y OpenSCH 9.9. Aquí podemos ver las mejoras que sean y correcciones de errores que se han realizado. Pues nos vamos. Nos vamos a instalar OpenBCD 7.6. Y para ello nos descargamos el... Vamos a ver si aquí en este enlace... Bueno, no, no quiero realmente. Aquí nos dice una explicación de cómo instalar OpenBCD, pero no quiero ir allá, quiero ir al sitio, a la parte oficial, el logo. El logo remando unos spoofy, que es la mascota de OpenBCD. Remando, ¿eh? Remando, está interesante. Bueno, en fin. Vamos aquí al sitio, digamos, a la página principal de OpenBCD. Esto es OpenBCD. Aquí no van a ver cosas con estilitos, efectos. Es un HTML puro, puro, puro. Es suficiente para el proyecto. Download. Nos vamos al download. Nos descargamos el que dice install 7.6.iso. En mi caso, plataforma AMD 64 bits. Y acá yo tengo una máquina virtual. Por supuesto, lo vamos a hacer en una máquina virtual. Y aquí yo tengo una máquina virtual. ¿Por qué quiero mostrar algunas cosas antes de comenzar el proceso de instalación? Desmarcamos Floppy. Aquí marcamos aquí Hardisk. En el Storax. Específicamente en el Storax. Nótese que el controlador es IDE. Si usted usa el controlador IDE en un VirtualBox, usted usa, y probablemente si lo usa en KVM, Kernel Virtual Machine, y quiere probar la instalación de OpenBCD, y usa un controlador IDE, le va a dar palo. Le va a dar error. No va a poder instalar OpenBCD en la máquina virtual. Debe cambiar el controlador a SATA. Y aquí, en VirtualBox, se identifica con AH6. Le ponemos SATA para identificarlo. Y nótese, bueno, me dijo salida. Nótese, vamos a la Storax otra vez, que cambió. SATA. Aquí SATA igual. Bueno, pues ahora sí. Vamos a lanzar la máquina virtual, que tiene solo 1 GB de RAM suficiente. Vamos a hacer una instalación de un servidor con 200 GB. Y lo que pretendemos es mostrar el proceso de instalación. Para ello, seleccionamos el ISO que me descargué. Start. Bueno, aquí parece que... Hay algo con... No sé por qué, pero no me dejó... Bueno, realmente no me dejó seleccionar el ISO, pero eso no es ningún problema. Cambio aquí, cambio aquí. Voy al Storage. El objetivo fundamental... Selecciono aquí. El objetivo fundamental es... Mostrar la instalación de OpenBCD. Vamos a ver qué pasa. Y aquí está iniciándose esta imagen. De OpenBCD. Que no es una imagen viva. Ojo. Aquí no es... No vas a poder probar OpenBCD. Bueno, sí. Realmente sí. Pero te lanza para un shell. Nótese que aquí no hay nada bonito. No hay... Nada gráfico. Esto está hecho para que funcione. No para que sea bonito. No para que sea bonito. Si usted quiere bonito, use GNU Linux y una distro que le dé todas estas apariencias visual y todo este aspecto visual llamativo. En OpenBCD no va a ver eso. Así que le damos install. Presionamos y... Y nos pide... Acá... Bueno, voy a mostrar. Voy a mostrar el layout. Les dije... Aquí no hay nada bonito. Todo es así. Lo va a ver así. En formato texto. No hay nada para seleccionar. No hay nada para... Así, digamos, llamativo. Pero funciona. Ese es el objetivo de OpenBCD. Y si usted lo quiere instalar en un servidor, que es el objetivo fundamental, no necesita tanto. Bueno, bien. Aquí vamos. Teclado en inglés. No. US. Aquí está. Nombre. Vamos a ponerle OpenBCD al host. Me detecta automáticamente la red. Pero en este caso, luego la puede configurar. Luego se puede configurar. Nosotros vamos a decir que la detecte automáticamente. Ok. IP versión address no queremos. Ok. Decimos que ya terminamos la configuración de red. Y la contraseña de root. Que me llama poderosamente la atención de que OpenBCD me permite una contraseña tan simple como un 2.3. Un sistema operativo que está enfocado en la seguridad. Pues aquí le decimos que sí. Que queremos. Bueno, por defecto estaba así. Que queremos un servidor SSH. Y una de las cosas que me doy cuenta, por lo menos así rapidito, que no me permite seleccionar un idioma. No me permite seleccionar el idioma en el cual yo deseo realizar la instalación o en el cual yo deseo realizar o digamos en el cual yo deseo tener mi sistema operativo instalado. El idioma. Aquí si deseo instalar un servidor gráfico. En este caso XOR o XWindows System como también se conoce. Le digo que no. Voy a hacerlo solo para un... En modo servidor. Usuario. Usuario estándar. Aquí el nombre completo del usuario. El password. 1.2.3. Muy simple. 1.2.3. Le digo que sí. Servidor. Por supuesto necesito SSH. Pero además necesito por lo menos inicialmente poder acceder con el usuario root. Ya cuando yo pueda acceder y vea que todo está bien, yo puedo desactivar el acceso a root vía SSH. Que tenemos videos sobre SSH aquí en el canal también. Bueno, bien. Aquí le decimos me detecta la zona horaria bien. Perfecto la detecta. El disco que voy a formatear. Y ojo, aquí es probable que OpenBSD sí. Sí, sí, lo estuve leyendo y sí permite dual boot. Pero nosotros no. No vamos a hacer eso. Siempre nos interesa instalar un sistema operativo en una sola. Tener un solo sistema operativo. Tener un solo sistema operativo en una computadora o en un dispositivo. No tener más de uno. Eso de estar apagando, reiniciar por el otro, volver y así. Sí, eso no. No nos gusta. A mí no me gusta. En LibreBuy no es objetivo tampoco. Bueno, bien. Perfecto. El disco duro en que vamos, donde vamos a realizar la instalación. No queremos encriptarlo. Y aquí voy a decir que me use el disco duro completo. Y aquí está, esto está relacionado con lo que le decía anteriormente. Si quiere hacer más o tener más de un sistema operativo en un disco duro. Nosotros vamos a decirle que sea completo. En el caso de que su motherboard sea Wi-Fi, debe seleccionar GPT. Bien, le decimos completo. Y aquí está el esquema de particionado. Vamos a comentar brevemente sobre esto. Como pueden ver, pues OpenBCD me crea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 particiones. Qué interesante. 9 particiones. ¿Las voy a usar todas? Pues probablemente no. Pero ¿por qué OpenBCD me crea todas estas particiones? Bueno, las crea por seguridad. OpenBCD es un sistema que está enfocado a la seguridad. Un sistema que está enfocado fundamentalmente sistema operativo. Sistema operativo que está enfocado a routers DMZ. O bastión. Y por lo tanto, es un esquema de particionado idóneo. Es un esquema de particionado idóneo. De esta manera, si tienes una partición corrupta. Pues sería solo esa partición. Y no todo el sistema. Y de esta manera, pues también digamos que mejoras un poco la seguridad. Yo personalmente, personalmente, no usaría tantas particiones. Pero bueno, en el día de hoy lo vamos a dejar así. Próximos videos veremos cómo podemos personalizar nuestro esquema de particionado en OpenBCD. Me llama mucho, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención de que en este caso le está asignando el mayor espacio a Home. Cuando no es una instalación de escritorio, sino más bien una instalación de servidor. Y en este caso, debería asignársele el mayor espacio en disco duro a Bar. Donde están la mayoría de los servicios. De los servicios. Bien, pues vamos a decirle por defecto que me seleccione ese sistema de particionado o ese esquema de particionado. Y ahora vamos a ver qué son los sex o conjunto. Pues los sex son este grupo de paquetes. Como pueden ver, OpenBCD. Aquí no hay nada gráfico. Aquí no hay un menú. Todo es así. Pero esto es OpenBCD. Ahora, si quieres, por defecto están seleccionados todos estos que están acá. Por defecto. Si quieres, pues, ¿cómo podemos deseleccionar o desmarcar uno? Poniéndole un menos y luego el nombre. Por ejemplo, GameAfter. Aquí estamos diciendo que no vamos a instalar juegos. No vamos a instalar juegos. Lo demás lo dejo así, por si acaso. Le digo que ya terminé. Y esta es una parte que no he logrado saber por qué no se incluye. Pero tengo idea. La idea es que tú te bajas la firma como tal. El signature de OpenBCD. Te lo bajas. Te creas un directorio que diga que sea así. Con ese nombre, chat256.sit. Para que se pueda verificar en el proceso de instalación. Nosotros queremos continuar sin verificación. Le decimos que sí. Y aquí comienza el proceso como tal de instalación de OpenBCD. Nótese que todo es así. No hay nada gráfico. Esto es OpenBCD. Y voy a dejar el video porque quiero que se vea el proceso completo. Que no demora mucho tampoco. Voy a dejar. No voy a pausar. Ok, le digo que ya terminamos. Ah, él dice que la zona o la hora es incorrecta. Y no sabría decirle si el menos 5 este que está aquí se refiere a la zona horaria. Habría que verlo. No obstante, o sea, me está dando la zona horaria en UTC. Pero 5 sería 12 y 52. No sería 1 y 52. Por lo tanto... 1 y 52 menos 5. No, no puede ser. Es verdad que está errónea. No, le voy a decir que no. Después de todos modos, eso se puede cambiar. Porque además 1 y 52 serían... Serían... Me parece curioso porque la zona... La región me la detectó bien, pero la zona horaria no está bien. Porque si esto está en UTC, me está diciendo que es la 1 y 52. La 1 y 52. 35. Menos 5. Pues me da la impresión de que es 1 y 52 de la mañana y no de la tarde, ¿no? Por lo tanto, le digo que no. Vamos a ver. Y ahorita vamos a ver. Comienza... Vamos a ver lo de la fecha y lo arreglaremos en algún momento. No es objetivo del video. Aquí comienzas a hacer unos reenlaces para crear un kernel único. Esto está interesante en OpenBCD y me imagino que OpenBCD hace sus cositas por ahí para verificar y para auditar como tal el kernel. Me imagino, me imagino que es así. Pues yo le voy a decir reboot. Y ya instalamos OpenBCD. Nos lo está diciendo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Acá está. Vamos a ver si inicia por la instalación. Y creo que inició por el disco de instalación. Acá algunos mensajitos. Con ese background en azul, pero otra vez. Esto es OpenBCD. Unos errores, pero no me impiden que el sistema inicie correctamente. No, está iniciando por la instalación. Excelente. Excelente. Vamos allá. Perfecto. Y la hora es. Ah, pues bien. La hora ahora sí. No. Hay algo aquí. La hora está bien, pero anótese el menos 5. Que me da la impresión de que está relacionado con la zona horaria. Con la zona horaria. Me la está poniendo el menos 5. Dos mil veinticuatro. Habría que investigar sobre este tema, pero la hora sí está bien. Como pueden ver allá arriba. Pueden ver aquí la hora coincide. Bueno, bien. Hora de loguearse. Y aquí tenemos. OpenBCD. Perfecto. Ok. Septiembre 30, 8 y 45. Esto me imagino que tiene que ver la fecha en que se compiló el kernel genérico. Le ponemos la fecha. Exacto. 7 y 54. Perfecto. Pues ya hemos realizado una instalación de OpenBCD 7.6. Este sistema operativo que se enfoca en la exactitud, la seguridad, la correcta o el funcionamiento correcto de las aplicaciones. Tiene un enfoque también en el. En auditar todos sus paquetes. Y es una excelente opción para muros cortafuegos, routers y bastiones. Esto es todo. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!